Hola que tal, Senor aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez con la salida del nuevo mundo de Dark Side of Dimension Tenemos nuevos personajes en el portal Y obviamente mucha gente va a querer sacar sus cartas Así que en este video voy a ayudarles a farmear un poco de esas cartas Lo mejor es que estos farmeos se pueden usar para cualquier personaje Así que si quieres gastarte tus llaves y sacar unas cuantas gemas farmeando Lo puedes hacer Especialmente porque estos decks, algunos son muy rápidos Y todos son muy baratos De todas maneras cuando salga al mundo en un mensaje anclado Les voy a estar dejando a quienes farmear con que deck de los que muestre ahorita Pero bueno, comencemos Primera recomendación es usar un deck meta Casi todos creamos un deck meta para poder jugar el PvP Y estos pueden ser muy útiles para poder farmear en el portal Principalmente porque tienen invocaciones especiales Ahorita casi todos los decks tienen invocaciones especiales Así que rápidamente podemos poner a 3 monos en el campo Destrozar a nuestro oponente con algo Y listo, acabar el duelo rápido Y también lo mejor de los decks metas es que los puedes adecuar poniendo vasallo, doble ataque unido y el pasaje Por si quieres farmear de la forma común y corriente Esperar hasta el último turno y sacar tus 8000 puntos Y bueno, vamos a probar el deck en el portal Ah, otra cosa Tenemos los multiplicadores Yo lo que te recomiendo es que siempre que uses un deck meta usarlo por 3 Pero si tenemos la campaña de recompensas adicionales, la de Mai Te recomendaría usarlo por 2 Porque casi siempre vamos a tener unos 2000-3000 Ya con la campaña vamos a sacar 3000-4000 Por lo tanto ya con 2 es más que suficiente Pero bueno, ahorita vamos a hacerlo por 3 ya que no está la campaña Vamos a darle Jack Atlas Y bueno, ahorita mi deck no está optimizado para poder farmear Yo lo sé Pero de todas maneras esto es lo que usaría normalmente en el PvP Entonces miren, aquí desde un principio ya tengo un sincro Ya tengo una invocación especial Y recompensas adicionales gracias al sincro que voy a hacer Entonces saco mi sincro Ya con esto puedo negarle una carta mágica al Jack Pum, desgraciadamente yo empecé Digo, siempre que soy segundo turno es mucho mejor Aquí vamos a negarle esto Y una vez Espero que coloque una carta Perfecto Rezamos las dos cartas Y espero sacar otro monstruo para poder acabar con esto de una buena vez Uh, dos estilos, ni modo Aquí esto fue lo malo, pero bueno Convoco a este Vinculaciones Pum Pum, mucho daño Vale, perfecto Los estilos Y listo, ya es de allí Digo, el punto del deck es hacerlo rápido Especialmente como dije no está optimizado Pero da igual Lo hicimos en cuatro turnos Va Y como dije No van a tener Tantos puntos Van a tener alrededor de Entre dos mil y tres mil Yo ahorita creo que voy a sacar dos mil y tanto Yep, dos mil ochocientos Casi los tres mil Porque hubiera hecho los tres mil El por tres hubiera estado muy bien Y con la campaña Hubiera tenido cuatro mil Un por dos Listo, es más que suficiente Y bueno, ahí si se fijan Saqué una gemita Como había hablado anteriormente Pueden poner incluso el deck Para no tener que gastar tantos recursos Para hacerlo nada más por uno Metiéndole a su deck meta El vasallo Doble ataque unido Y el pasaje Y listo Pero bueno Vámonos a el siguiente deck El deck de el dragón de montaje Este deck es muy fácil de conseguir Lo único que tienes que hacer es Desbloquear a Petsutruch Precisamente el que estamos usando ahorita Y subirlo de nivel hasta 30 Con eso ya tenemos al dragón de montaje Y listo Nada más tenemos que rellenar con Puras cartas de monstruos De niveles altos Pueden ser la que ustedes quieran Pueden ser dioses egipcios Pueden ser bestias sagradas Lo que ustedes deseen Lo pueden meter Entre más niveles Mucho mejor Yo aquí estoy poniendo Dos cartas defensivas Solamente por si las moscas Pero casi nunca las vas a sacar Y bueno Aquí Desgraciadamente necesitamos Una habilidad Si o si Que es robar sentido tierra Si se fijan El único monstruo de tierra que tenemos Es el dragón de montaje Una vez que lo sacamos Ya podemos ganar Pero precisamente robar sentido tierra Necesitamos que nos hagan Un poco de daño Por lo tanto No es tan factible O sea Nos pueden ganar Nos pueden hacer un OTK Especialmente hoy en día Que ya las invocaciones especiales Son muy fáciles de sacar Los NPCs también Tienen invocaciones especiales De hecho en 5DS También era un poco difícil De usar Pero aún así Si sirve Pero bueno Vamos a darle Aquí de nuevo Vamos a usar un multiplicador Con el dragón de montaje Aseguramos tener 4000 puntos Así que Nada más con ponerle por dos Es más que suficiente Incluso puedes ponerle por uno Si está la campaña Y no quieres gastar más recursos Vamos a darle de una vez Jack por dos Aquí lo único negativo Es la cantidad de personajes Que puede usar este deck Ya que necesitas tener Si o si La habilidad de Robar sentido tierra Entonces Estamos limitados A ciertos personajes No saqué el dragón de montaje Vale Termino mi turno Espero que me haga Más de 1500 Y listo Llamada Vamos a ver Perfecto Que bueno el equipo Vale Pum 1800 Habilidad Robar sentido Una vez que me reduce En 1500 Si o si Voy a sacar el dragón de montaje La única forma Que tiene que detenerme Es su carta de magia O trampa Entonces Tiramos Tres cartas Las que tengan Más nivel De dragón de montaje 999 de ataque Mocos 8000 Puntos De daño Muy rápido El deck Vamos a ver Cuantos puntos Tenemos Tenemos 4000 Justamente Por dos Ya son las 8 cofres Este es uno De los más rápidos Pero como dije No es tan seguro Porque nos tenemos Que dejar pegar Pero bueno Es una Muy buena opción Vámonos A el siguiente deck Y este deck Por desgracia Tiene Una mayor limitante Que es que nada más Se puede usar Con un Solo Personaje El cual Es Mokuba Pero A diferencia Del dragón de montaje Este No necesitamos Un multiplicador Este Es un Deck de farmeo real Ya que sacamos Los 8000 puntos Sin la necesidad De nada extra Lo único Que como cualquier Otro deck de farmeo real Necesitamos cartas Específicas Lo primero es Bueno Monstruo Morpho Es para poder cambiar A uno de nuestros Monstruos Hadas Por otro Monstruo De mayor nivel Eso quiere decir Vamos a sacar A tesis Que es de nivel 5 Sacrificando a Cualquier Monstruo De nivel 4 Entonces aquí Busquen simplemente Todos los monstruos Que tengan Hadas De luz Y listo Las cartas Que necesitamos Si o si Son Slifer Que te la dan Por evento Por derrotar al mimo Dos Tesis Bueno de preferencia Tres en realidad Pero yo no Tengo dos Estas te las dan Por tickets Si puedes Conseguirlas En prismático Mucho mejor Porque si necesitamos Puntos extras Otra carta Es el Mazo mágico Esta es del Cambio a cartas Y esta la podemos Poner en brillante Si tienen las tres En brillantes Listo Ya incluso No necesitas A tesis En prismático Y las cartas Que si o si Necesitamos Que son de caja Son los Watapon Esta sale En Neo Impact Yo sé que es una Caja vieja Pero con que saques A dos Es más que suficiente No necesitas Las tres copias Yo nada más puse Las tres Porque de todas maneras Es un Hada de luz Y la última Carta es Arriba tribal Esta carta Sale en Rampage of the forest Es una mini caja Es una R Entonces también es fácil De sacar Pero aún así Yo sé que es Más caro Que los otros decks Pero bueno Como dije Es un deck Que no necesitas Ponerle multiplicador Ahora si podemos Ponerle por uno Ahorramos un poco De recursos Y también es rápido Así como el De dragón de montaje Pero bueno Vamos a ver Ah la razón Por la que se ponen Dos tesis O más Es por si la robas Vamos a ver Si la robamos No, no la robas Vale Muy bien Perfecto Aumenta Lo único malo De este deck También es que Te pueden eliminar Entonces lo que voy a hacer Ahorita es poner Un monstruo En modo defensa Para que no me maten De un jalón Perfecto Convoca otro Nos destroza Nos saca directamente Muy bien Y ahora si Podemos hacer la magia Podemos convocar a este Usamos la habilidad Sacrificamos Y sacamos a tesis Y ahora si Voy a dejar esta carta Boca abajo La puedo activar después Miren la puedo activar Entonces lo que voy a hacer Es recarga Sacamos estas dos Sacamos Y la habilidad tesis Si Mostramos una carta Robamos una Sacamos el slifer Ok No hay problema Usamos el mazo Rezamos a todas las hadas Seto a slifer El slifer no lo quiero regresar Habilidad de tesis Mostramos una Robamos otra carta Ok Recarga Ni modo Tener que usar recarga También Regresamos todas Robamos Habilidad de tesis Sip Y se convoca a guatapon Esta es la razón Por la que guatapon Tienes que incluirla por dos Para tener dos monstruos En el campo Habilidad de tesis Sip Habilidad de tesis Sip Yep Ya sacamos el otro guatapon Perfecto Aquí el primer listero Es un mazo Saco a slifer O la otra carta mágica Tengo problemas Pero es 50-50 Probabilidades Perfecto Un mazo Sacamos el mazo Rezamos todas Las hadas de luz En este caso Son todo a mi mano Robamos Y rezamos Porque ya saquemos a slifer Y la otra carta mágica Tesis Tesis Otra vez Tesis otra vez Listo Sacamos Arriba tribal Lo que vamos a hacer Es usar el último mazo Rezando porque saquemos El slifer De todas maneras Ya tenemos arriba tribal Así que ya podemos Terminar el duelo Aunque no nos terminemos Las cartas Rezamos todas las cartas De monstruos Que sean hadas Nos quedamos con Arriba tribal Perfecto Sacamos a slifer Así que si nos quedaremos Sin deck De todas maneras Aquí como ya tenía Arriba tribal No había ningún problema Si tienen otras cartas Para robar Que no sean La recarga Está mejor Cualquier otra carta Que tengan para robar Que no sea recarga Está mucho mejor Que recarga Perfecto Nos acabamos el deck Pasamos A batalla Usamos Arriba tribal Invocamos Invocamos a este Sacrificamos Tres monstruos Aquí nada más Tengan cuidado Con a quien atacan Porque este Se pone en modo Defensa Entonces aquí Tengo que atacar A este Si o si 9900 Desgraciadamente No hice Los 10.000 Debido a que Usé uno de mis monstruos Para protegerme Si no hubiera usado Uno de mis monstruos Para protegerme Si hubiera hecho Los 10.000 De daño Pero bueno Era eso O morir Así que vale Vamos a ver Las recompensas Desgraciadamente Como no hice Los 10.000 Van a ver Que tengo Mucho menos Hubiera hecho 1200 extras Si hubiera hecho Los 10.000 Entonces hubieran sido 9.900 Exactamente Y es lo que le decías Que si tienen Los tres mazos Mágicos Brillantes Listo Tienen esto Asegurado ¿Por qué? Porque van a tener Tres cartas de magia Usadas Si o si Brillantes Y aparte El slifer Que es refractivo Ya serían 500 extra Listo Tienen 8.000 Asegurados Con el farmeo Bueno A ver si les pasa Algo así ¿No? Pero bueno Y ahora si Vámonos A el último deck El último deck No es Tan rápido Pero es el deck Genérico Es el deck Por preferencia Para todos los farmeos Y es un deck Que también Saca 8.000 puntos Y es el deck Que tiene Más porcentaje De victorias De todos Los decks De farmeos Entonces ¿Por qué este deck Tiene tan buen Porcentaje De victorias? Porque prácticamente Todo el deck Es sacar A Jubel Segunda forma Que no pueden hacerle Absolutamente nada Más que destruirlo Pero si lo destruyen Sacan a Jubel Tercera forma Entonces No hay tanto problema Y el deck Está lleno de Jubeles Tenemos 9 Jubeles Y 9 formas De destruirlo Y con la habilidad De mi llamo Jubel Podemos cambiar A cualquiera de estos Jubel Por el primer Jubel Y bueno Cartas del combo final Solamente son El dragón de montaje Vas a descartar Los Jubeles Que tengas Más altos De preferencia Uno de estos Y dos de estos O si tienes dos de estos Pues descarta dos de estos Y además La otra carta Es el espía de Shien Con este Le vamos a dar Posición De nuestro dragón de montaje Y vamos a atacar Con el tercer Jubel Al dragón de montaje Haciendo Daño de efecto Con más de 999 daño Y bueno Para los que digan Oye pero si tengo A Jubel Segunda forma Como voy a sacar La tercera forma Simplemente con Otra isla del rey del fuego La cambias Se destruye Jubel Listo Pero bueno Les voy a dejar Una repetición De el turno final Con este deck Para que vean Más o menos Cómo es que se usan Y solamente del final Porque pues el principio Nada más es Destruye a Jubel De tu mano Y listo Convoca el segundo Jubel Esperas al último turno Pero bueno Esos son todos los decks Como dije Son decks genéricos Para poder farmear Al personaje Que tu quieras Dentro del portal Sea de Darkseid of Dimension Sea de 5DS Sea de cualquiera Puedes usar Estos decks De todas maneras Voy a dejar Un comentario Anclado De cuáles son Las mejores opciones Para los nuevos personajes Cuáles son Los mejores decks Para poder farmear A los nuevos personajes Pero bueno Eso sea todo Por este video Muchas gracias por verlo Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden compartirlo Con sus amigos Para que sepan Cómo farmear A todos los personajes Y sacar al mismo tiempo Muchísimas gemas Ahora sí me despido Nos vemos en la próxima Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil